Cambiamos de tema, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la enfermedad más común entre las mujeres, pero que también sufren los hombres. El Instituto Nacional de Cancerología reportó 13,380 casos nuevos en 2018 y más de 3,000 muertes, pese a que esta es una enfermedad prevenible. Buenas tardes, en Noticias RCN nos importa su salud. En el Día Internacional del Cáncer de Seno, el Instituto Nacional de Cancerología ha revelado estos tres secretos, mamografía, examen médico y autoexamen. Y les vamos a explicar por qué el autoexamen está de tercero y no de primero. Según cifras de Globocan, en Colombia se detectaron el año pasado, en 2018, 13,380 casos nuevos de cáncer de seno y 3,072 mujeres murieron por esta enfermedad. Se trata de detectar temprano y dar un tratamiento oportuno para salvar vidas del cáncer de seno. Son sobrevivientes de cáncer de seno que se unen alrededor del color rosa y una historia victoriosa que contar. El cáncer tiene cura y el cáncer es cuestión de actitud y fuera de eso, pues, de llegar uno temprano al tratamiento. Como a ella, si a una mujer se le detecta el cáncer de seno a tiempo, tiene más del 90% de posibilidades de sobrevivir. La mamografía es la prueba por excelencia para diagnosticar a tiempo este cáncer. La mamografía te puede detectar tumores in situ, cosa que no hace el examen clínico de la mamá, y tumores con tamaños menores de un centímetro, cosa que no hace el examen clínico de la mamá. La segunda recomendación es el examen clínico que debe hacerse cada mujer una vez al año. Sin importar la edad, un médico debe solicitar ecografía, mamografía o biopsia si detecta signos de alarma. Masas, retracciones de la piel, inversión o retracción del pezón, áreas de cambios de coloración. Y en tercer lugar está el autoexamen, que sirve para que las mujeres conozcan sus mamas y detecten cambios entre un mes y otro. La mujer que es premenopáusica debe examinarse sus mamas ocho días después del periodo menstrual, y la mujer posmenopáusica el mismo día de cada mes. Solo al 0.1% de los hombres alcanza el cáncer de mama, y es infrecuente en mujeres jóvenes, pero cada vez se presentan más casos. Alrededor del 20% del cáncer de mama en las estadísticas de la unidad funcional del instituto ocurre en mujeres entre 40 y 49 años. Del resto ocurre en mujeres mayores de 50 años. El 80% de las pacientes con cáncer de mama no tienen factores de riesgo conocidos, pero lo que más pesa en el restante 20% son las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2, y la historia familiar de cáncer de mama en primer grado. Y hay unos menos importantes como la nuliparidad, la edad de la menarquía muy temprana, la menopausia tardía, el uso de terapia y reemplazo hormonal. Y en Cali encontramos un grupo de mujeres que salva vidas. Tienen discapacidad visual, pero desarrollaron una especial habilidad con sus manos. Detectan nódulos o masas en los senos de las mujeres. Es un modelo que funciona gracias al apoyo de varias entidades de salud, y que ayuda en la detección temprana del cáncer de mama. Las personas que tenemos discapacidad visual, tenemos la facilidad de que nuestros otros sentidos se agudizan mucho más. A Lady García una trombosis cerebral le quitó la posibilidad de ver el mundo como lo había hecho en sus 19 años. Desarrolló una habilidad que con el tiempo se convirtió en su mejor talento. Al tacto ha detectado nódulos y masas en los senos de las mujeres. El palpar, el percibir mucho más, el prestarle más cuidado a lo que sentimos, a la forma del seno. Ya forma parte de las cinco examinadoras táctiles que se entrenaron y capacitaron para aprender a leer el cuerpo. Trabaja en centros médicos públicos de Cali y asegura que sus manos son confiables e infalibles. Las cintas me permiten a mí guiarme, sobre todo el área del seno, garantizando que toda la zona de las mamas queden bien examinadas. Mientras examina a cada una de las pacientes, les da indicaciones de autocuidado. Si hay alguna irregularidad, da su concepto al médico. Después, son remitidas al especialista para complementar el análisis. Para ella debe ser más complicado, entonces la verdad estoy muy sorprendida. Según la Secretaría de Salud de Cali, en 2019 se han detectado 706 nuevos casos de cáncer de mama.